Aquí comienza Impacto, el magazine de la familia y el transporte, Impacto, donde usted es el protagonista. Porque fue cuando los capturaron que lo estaban mostrando y no le podían mostrar el rostro hasta que un juez de control de garantías no definiera su situación jurídica y le diera medida de aseguramiento, le definiera medida de aseguramiento, bien sea intramural o de detención domiciliaria. Gracias por ver el video. Lo cierto señor alcalde de Girón es que hay por lo menos 10 bandas, 10 bandas de ratas que están con el microtráfico, están alquilando armas, cometen sicariatos, cometen fleteos, pero sobre todo están traficando. Y hay que darle duro a esa banda criminal, a esa banda de ratas, señor alcalde de Girón y señor comandante de policía, que aquí está también con el señor secretario del interior de Bucaramanga, mi amigo Camilo... Camilo que Camilo Arenas, Elioña Esperanzita y de Miguel Jesús, para que capturen a esa bandita que delinque entre Bahondo, que atracan a los mototaxistas inclusive y a los piratas, entre Bahondo y entre la avenida de los Canellos, entre la glorieta de la avenida de los Canellos. Escuchemos lo que dice el alcalde de Girón. No se dice, no dice nada allí. Bueno aquí hasta agua bendita, le echan algunos, si hubieran echado a los políticos que estaban allá, porque se achicharran. El cura yo creo que queda apanado que se achicharro le llega a caer agua bendita, todas esas manos de torcidos que hay allá. Seguimos con más noticias. No olviden que usted puede comer un delicioso pollo a la bróster o pollo asado. Yo lo recomiendo, llamen por favor, miren, hay gente que no aprovecha esto, 652-31-70. Llamen, pídalo a domicilio si ustedes viven ahí en Campohermoso, si viven en otro lado, si le conan en el domicilio. Pero es un pollo asado delicioso al carbón, miren, no es achado con piedra vulcánica, vea. Ahí abajo se ven que es al carbón y el pollo a la bróster es frito con aceite fresco, con aceite nuevo, no con aceite requemado negro. Además miren todo lo que hay allí, delicioso. En Delipollo y también en Vipollo Boulevard, en el Boulevard Bolívar con carrera 23 en toda la esquina. Noticias. En Bogotá fueron capturados estos cuatro ratas venezolanos. ¿Qué hacían estos ratas venezolanos en Bogotá? Según la información que nos entrega la Policía Nacional, estos cuatro ratas venezolanos habían cometido un atraco. Atracaron a dos muchachas, iban en ese taxi y les robaron a dos muchachas, les robaron los celulares y también algunas pertenencias. En la carrera 52 con calle 134 de Suba. Los ratas se movilizaban en ese taxi y fueron presentados en audiencia ante el juez de control de garantías con quienes se les imputó, a quienes se les imputó, incluyendo a esa rata, esa vieja, ¿no? Esa rata es la cuchenta, la gardija. Que les imputaron los delitos de porte y tráfico de armas, de fuego y de municiones. También hurto agravado y calificado y concierto para delinquir. Muy pronto en Santanderiana de cascos, porque en el comercial hay la gran cambiatón de cascos, esté pendiente porque ya van a ustedes a ser víctimas de pronto de comparendos o de partes, porque cuando lleven su casco, el policía le ponga la cámara fotográfica del celular en la parte donde está el código de barra del casco y aparezca que ese casco no es certificado, pues a usted fácilmente le sacan la multa, que vale como cinco veces más de lo que vale el casco, le pueden inmovilizar la moto y quedan con un pendiente. Y recuerde que si a usted le hacen dos comparendos por la misma infracción, pues de una vez da suspensión inmediata de la licencia de conducir, así es de que no se exponga. Cómprelo desde la carrera 18 calle 48 en la Concordia, aproveche que va a ver la gran cambiatón de cascos, que usted entrega el casco viejo y se lo reciben en parte de pago del casco nuevo. Seguimos con noticias. Noticias que son en Bucaramanga. Ya lo saludamos, ¿no? No, no, eso no. Vamos, en Bucaramanga, los cuatro ratas que también... Es que fueron cuatro en Bogotá y cuatro en Bucaramanga y estaba confucio, como dijo la reina de Panamá, estaba confucio. Cuatro ratas, a estos cuatro ratas... Ah, sí, claro, esa fue la noticia que yo le hace al comienzo, sí. Estos cuatro ratas fueron capturados con un arma traumática. La medianoche del martes atracaron a un muchacho y le robaron sus pertenencias. Los cuatro ratas iban en un carro. Después de cometer el atraco en el barrio de la Concordia, los siguieron hasta el barrio San Alonso, donde los capturó la policía. Es que me equivoqué, el full del general de la nota número 12 lleva para esto. En el marco del plan Choque Todos contra el Hurto y las nuevas estrategias que ha emprendido la metropolitana de Bucaramanga, hemos logrado desarticular una estructura dedicada al hurto. Han sido seis personas capturadas, la incautación de elementos producto de actividades delictivas. La Policía Nacional seguirá con una ofensiva total contra el hurto en aras de reducir el delito en la ciudad de Bucaramanga. Contamos con una policía confiable, con una policía que está de cara a los problemas de seguridad y convivencia. La Policía Metropolitana de Bucaramanga ha emprendido el desarrollo de una estrategia contra el hurto basada en tres grandes actividades. La primera, análisis delincuencial. La segunda, focalización frente al delito. Y la tercera, una articulación de los cuadrantes en lo que hemos denominado plan candado. Esto ha sido una estrategia basada en un trabajo con la comunidad, en operaciones de investigación criminal e inteligencia. Luis Antonio García. Mientras siguen pasando los ratas, yo voy a seguirles mostrando para que usted lo identifique, porque esos ratas están comprometidos en varios atracos, en San Alonso, en San Miguel, en el sector de San Andresito, en el centro de Bucaramanga, en el sector de arriba del, ¿cómo se llama?, del barrio Álvarez. Ratas que ya tenían muchos procesos encima. Una vez se atracaban en moto, otra vez se atracaban en carro, pero hasta la cachucha la va a perder. Voy a saludar a los televidentes que han compartido, pero también a los que nos han saludado y nos han hecho algunos comentarios. Voy a saludar a Olga Lucía Rodríguez, que está en sintonía, a Fabio González Rincón. Muchas gracias, Fabio. Igualmente voy a saludar a Gloria Rolón, a Jesús Delgado Trigos. Dice José, así es, y mía, Wilson Portillo Amaya. Saludo, Motero. Saludo, mi amigo, dice Jesús Delgado Trigos. Josep Meaza, dice José, un saludo, Motero. Gracias por mantenerlos informados. Mi buen programa. Saludos a la familia Amado Velázquez en Bucarica. Sintonía total. Amén. Gracias. El quiropráctico de Javier Girón, ¿cuál número es que debe llamar? Cuando usted tenga problemas de la columna, que no pueda caminar, tenga lesiones deportivas. Yo a veces he llegado chengo sin poder caminar y salgo como para empezar a bailar salsa de una vez. Gracias al quiropráctico Javier, que usted puede llamar a esos números telefónicos que aparecen en pantalla. Sigamos pasando los videos de los ratas también de una vez. Saludos a Marta Suárez, a Jonathan Buitrago Riaño, que está en sintonía. Gracias. Saludos también a Marcos Contreras Camarón, a Sergio Andrés Silva, a Jairo Carvajal. Dios lo velocuide del mal perigo del canal. ¿En qué claro sale? En canal 930 de Claro. Juan de Dios, asesio, un abrazo enorme. Dios te siga bendiciendo y todos sigamos orando. El Dios de los cielos, Jehová, el que te seguirá protegiendo siempre. Préxitos de saludos de parte de mi familia. Amén. Gracias a la familia Asensio. A Óscar Afanador, también a Yolanda Herrera Sarmiento. Al quiropráctico Javier, que me dice que cómo siguió de la espalda. Pues hermano, usted sabe que yo tengo una lesión. Esto casi que me voy hoy, porque tenía un dolor impresionante en la parte de la cintura, por la ciática y la pierna izquierda, impresionante. Pero vamos a ver, porque sí lo necesito que me haga la terapia nuevamente, Javier. De verdad que lo necesito. Por eso me gusta que lo que a mí me sirve, le sirva a todo el mundo, para que sean sanados y curados con su mano. Que ore, para que sea Dios el que siempre los cuide a usted, lo use como instrumento para darle sanidad a los demás. Socorro Prada, también está en la sintonía. Yoljairo Cala León, Alirio García Pedraza, quiropráctico Javier, También Tatán Plazas. José, y ahora sin parrilleros, son para favorecer a Metrolínea Adasco, porque solo ellos se quieren favorecer. Sí, los ricos, si se quieren solo ellos en Metrolínea, los de las mismas empresas. Tayana Román, saludos a su esposo Marlon Páez Telles, que también está en la sintonía. ¿Y qué proyecto de seguridad tiene el alcalde de Bucaramanga? Pues no le he visto a ninguno, porque la seguridad está disparada, la inseguridad. Yolanda Herrera Sarmiento, y a su hijito, que también está en la sintonía, Jefferson Cardona también. Dice José, ya pasamos el accidente en el Palenque, peatón muerto. Ya pasamos el accidente, ¿cierto? Pasemos de una vez el accidente. El peatón que resultó muerto, atropellado por un motociclista debajo del puente Palenque. Y si quieren, una vez ponga lo que dijo el comandante teniente, el capitán Jonathan Calderón, sobre cómo fue que sucedieron estos hechos. Exactamente en el kilómetro 10 más 100 de la vía Florida Blanca a la cemento, metros antes del puente Palenque. Este siniestro ocurre cuando un motociclista se desplaza en sentido Bucaramanga hacia Girón y arrolla a un peatón que cruzaba sobre la calzada. Los datos del peatón corresponden al señor Gustavo Echeverría Pulido, de 57 años de edad. El equipo de criminalística de la seccional de tránsito y transporte de la Policía Metropolitana de Bucaramanga se encuentra adelantando las labores investigativas para poder determinar la responsabilidad y causas de este siniestro vial. Sin plata para el SOAT, Lucía Telofía. No más filas, gana más tiempo. Agenda tu cita ya. www.cdarevitec.com Es las reservas. O a través del WhatsApp 318-353-9966 O ven hasta la autopista Palenque, Girón-Santander. Revitec. Revisión técnico-mecánica confiable. Bueno, saludos a todos los televidentes que están en Sintonía de Impacto. Ya le prometí a la señora Yolanda Herrera Sarmiento, que es la persona que más está compartiendo durante toda la semana ha compartido, que le vamos a dar dos almuerzos para que vaya mi viejo sazón cualquier día que vaya. Yo le voy a dar la ficha al... Si usted se presenta en la caja con el señor Jairo Andrés Falcón, le dice vengo de parte de Impacto, yo soy la fan de esta caja de Impacto y mi amigo Andrés Falcón ya tiene el nombre allá de quiénes son los fans destacados de Impacto. Y si quiere apúntelo, Andrés también, Yolanda Herrera Sarmiento. Y vamos a ver quién otro se gana el almuerzo de esta semana. Esperamos que entre más comparta. Para que usted comparta bastante, ¿qué debe hacer? Debe afiliarse a todos los grupos de Facebook y luego compartir en esos grupos de Facebook el noticiero Impacto. Saludos también para Miguel, que está en la sintonía. Saludos para Bárbara Durán, gracias por mantenernos informados. Wilmer Vargas, abrazo motero. Rodrigo Ardila, que también está en la sintonía. Pablo Coronel, duro con las ratas. Óscar Afanador, su hijo Yusef Afanador. Socorro Praha, muy bien hecho. Para esos vagos no quieren trabajar, solo esperan que los demás trabajen. Sí, por la captura de los ratas. Bien. Jesús Delgado, José Sin pelos en la lengua. Gloria Rolón. Fabio González Rincón. Yanis Manosalva. Saludos, Yanis. Jesús Delgado, Los Olivos y en San Expedito, en Florida Blanca, hay muchas ratas. Dice, claro, hay que mandarlos para allá. Amparo Asencio, también, te felicito. Adelis Recicladores, Girón. Bien, amén. Gloria y bendiciones. Diego Edson. Saludos en sintonía, acompañado con su familia desde el barrio Kennedy. Amparo Asencio. Y todos los que en este momento están comentando impacto, también saludo para mi amigo Dieguito Forero, para José... Ay, mi amigo José de Impormotos. José Ramírez, en la carrera novena, con calle 34 en toda la esquina. Ahí está José Ramírez, Impormotos, el hombre que me arregla la moto y me la pone bien. Preciosa también. Con Luchito Villamizar, Motobrín. Vamos con noticias. Me perdí. En Bogotá, el general Oscar Atertúa felicitó a un teniente de la policía que el día de la protesta, o sea, ¿cuándo fue? ¿El lunes o el martes? El martes, ¿no? Que el martes, en vez de darle bolillo a los que estaban protestando, se fue y le dio la mano, pero porque estaban sin capucha, que eran gente de bien. Y por esa razón, con esa acción humanitaria de amistad, del diálogo y de buenas cosas, garantizando el derecho a la protesta, por eso recibió la llamada de su máximo comandante, el director general de la policía, Oscar Atertúa. ¿Tenjo? Dios y patria, mi general, muy buenas noches, teniente Jonathan Guillermo Tenjo Rodríguez de la Metropolitana de Bogotá. ¿Qué ordena mi general? Tenjo, lo estoy llamando solamente por una situación muy especial. Usted hizo lo más sencillo que es un hombre, pero que es una demostración de simple humildad, de cariño y de acercamiento a la comunidad. Eso es ir a saludar a los manifestantes, demostrarles que los estamos acompañando, pedirles que hagan la protesta pacífica, y sobre todo que estamos nosotros para garantizarles sus derechos. Eso es reconocido por la ciudadanía y por supuesto por toda nuestra policía. Los llamo para felicitarlo, para felicitarlo a usted y espero que su señora Joana y su hijo David se sientan muy orgullosos de tener un gran padre como usted, de tener una persona muy especial y de tener todo un profesional de policía. Espero que los reciba con su modo aprecio porque se lo digo de corazón, me siento orgulloso de tener policías como usted. Mi general, le agradezco mucho su deferencia con esta llamada que es tan importante para mí, mi familia y sin duda para todos mis compañeros con quienes estuve en la jornada de protesta social, a quienes les voy a transmitir este mensaje. Muy amable, mi general. A usted un gran abrazo, ese abrazo que usted le demostró que tenemos una policía para la gente. ¡Qué bien! Este es el general Oscar Tartúa Duque felicitando a su teniente de la policía por ese gran trabajo que hizo en ser amigo de los estudiantes que están sin capucha, los que protestan garantizándose el hecho de la protesta. Necesitamos más policías así también. Claro que necesitamos también los demás también porque hay unos estudiantes que no son estudiantes, sino infiltrados, son terroristas, guerrilleros. Y hay que darles duro, miserables. Vamos con noticias. En Bucaramanga, vestido con un uniforme de Coca-Cola, ve este rata cómo se robó. No ponga el audio porque dice mucha grosería ese tipo. Pero el tipo está intentando robarse un uniforme de Coca-Cola y llevarse una nevera. Y vienen otras personas que ayudarle. Pues las otras personas también parece que presentan de la misma banda. Otras personas que van a ayudarle y es una nevera que todos los días dejaban, que la sacaban todos los días ahí tal vez para venderla. Ah, pues este con uniforme de Coca-Cola se la robó. Muchas personas llegaron y dicen que a ayudarle y el dueño no se dio cuenta. Le echaron una camioneta y se la llevaron a esta nevera en la avenida Quebrada Seca con carreras 17 y 18 en Bucaramanga. Vamos con noticias. En Aguachica, un muchacho llevaba nueve millones de pesos y tal vez se puso a abrir la boca a decir, voy a ir a comprar la moto pero la voy a comprarte contado porque es que mejor y que no sé qué más. Se puso a chicanear a soltar la boquita. Pues los ratas se estaban escuchando. sabían dónde la iba a comprar y cuando la estaba comprando miren lo que pasó. Llegaron hasta ese concesionario Yamaha y de inmediato encañonaron los dos ratas que iban en otra moto encañonaron al que llevaba la plata y de inmediato uy sí, es que me senté porque no me aguanté y se fue, se desconfiguró. Le quitaron los nueve milloncitos de pesos triste, ¿no? que una persona para comprar su motico y que se la roben así esa plata de una vea. Le está pidiendo que por favor que le dejen algo y nada. No, mire. Nada, se ve cuando entraron. Se ve cuando entraron con tapabocas, con capuchas en el sol tararrecho en Aguachica. ¿Cuánto hace en Aguachica a temperatura promedio? 30. 36 grados, no me joda. Y la gente no sospechar de esos ratas, no me diga, que con capuchas y que con saco. Le robaron la platica al pobre señor en Aguachica. Noticias. También noticias que son en Cúcuta. Recuerdan ustedes que la semana antepasada les mostré la noticia, no, perdón, la semana antepasada, no, eso fue en diciembre, fue el año pasado, prácticamente hace 23 días no más. Resulta que habían secuestrado una banda de ratas a un comerciante que salía de Cúcuta rumbo al Zulia. En ese trayecto los secuestraron lo metieron por el lado del anillo vial hacia los patios y allá la policía en una reacción casi que de inmediato al poco tiempo después, creo que eran a los dos o tres días después de que lo habían secuestrado y que lo tenían en una vivienda pues capturó a cinco ratas y lo mandaron a la cárcel a todos entre ellos a dos mujeres. Faltaban por capturar a estos dos ratas miembros de la misma organización criminal a Alexander Duarte Contreras de 27 años y a Freddy Rojas Garavito de 39. Dos ratas que con otros cinco ratas de la banda de los mochos secuestraron a un comerciante el 28 de diciembre en la vía Cúcuta del Zulia y pedían 80 millones de pesos por el rescate. Escuchemos aquí cuando le lee los derechos del capturado si alcanza de escuchar el audio. No, entonces escuchemos lo que dice el señor comandante de la policía metropolitana de Cúcuta sobre la captura de estos extorsionistas secuestradores. Inicialmente hubo dos capturas de dos personas que estarían vinculadas en un secuestro extorsivo y extorsión agravada en diciembre del año próximo pasado. Ya puestos a disposición y con medida intercambio atención Bucaramanga las unidades técnicas del Oriente Uto tienen sus matrículas abiertas para este 2020 con su plan seis más seis seis meses de capacitación y seis meses de práctica laboral estudie atención a la primera infancia seguridad ocupacional asistencia administrativa contabilidad y finanzas mercadeo y ventas comunícate con nosotros al seis cincuenta y siete treinta y siete cincuenta y siete estamos ubicados en la avenida González Valencia número cincuenta y uno treinta y seis segundo piso unidades técnicas del Oriente Uto educación de calidad qué delicia la cazuela de Roger cómo le parece a usted un pescado de estos de mar unas cojinúa a la marinera a la marinera es así con bastantes mariscos con crema deliciosísimo esta vaina no se lo yo pensé que me lo podía comer solo y no no es capaz uno dónde queda la cazuela de Roger calle cincuenta y cuatro diecisiete ve treinta y nueve diagonal a pasaje escopetrán ahí está la cazuela de Roger para que todas las personas que quieran almorzar todos los días también lo pueden hacer con una cazuela por solo diez mil pesos diagonal a pasajes cometrán calle cincuenta y cuatro diecisiete ve treinta y nueve saludos viejo Roger mi amigo y a su querida esposa Laurita que están en la sintonía bueno vamos a ver quién a Noralba Cárdenas Sandoval está en sintonía desde Barranca Bermeja bien cálido el abrazo doña Noralba porque en Barranca Bermeja sí que hace calor casi de treinta y seis a cuarenta grados que dice que está terrible bueno hoy estos días dice que está fresco y en Bucaramanga estamos gozando gloria de Dios por la misericordia que Dios nos tiene porque hemos sido destructivos con la naturaleza sin merecerlo Dios nos tiene misericordia nos tiene piedad y compasión y nos dio unos días muy frescos estos días gloria de Dios esta semana ha sido de bendición pero va a volver a hacer calor fuertemente porque estamos destruyendo la naturaleza tenemos que cuidarla cuando vayamos al río a hacer paseo de olla no encendamos fogatas por favor o si lo hacemos tengamos la precaución de apagar bien todo de echarle agua lo mismo no botar colillas de cigarrillo cuando van manejando cuando van por la carretera al tirarlas lo mismo no tirar botellas tampoco porque eso se convierte en lupas que revelan el calor o concentran los rayos del sol y encienden hay que tener cuidado con eso también saludo para el Socorro Prada Freddy Rueda Pati Petel hola Pati estaba perdida y para todas las personas que están compartiendo sí señor hay trescientos treinta veces compartidos John Jairo Cara León ese muchacho como que se está ganando el almuerzo la próxima semana también gracias John Jairo Cara León vamos a invitarlo a mi viejo sazón también está bueno ya se lo ganó sí porque es que quién más ya lo llene todo Pati Petel que se está compartiendo Orlando Arrieta Noralba Cárdenas Sandova que comparten clasificados y campalaches de Tunja Noralba Cárdenas también que comparten muchísimo uy Noralba qué pasó usted se descachó hoy bastantísimo está metiéndole mucho la ficha bien Noralba está calificando para hacer la segunda no todavía no ya va ganando John Jairo Cara León Pedro Barrera que también está compartiendo Pablo Coronel Johanna Sarmiento Darío Ávila muy bien Carlitos qué bendición usted darnos esa idea John Jairo Cara León que sigue compartiendo José Gamboa Toño Vargas que también está compartiendo como un loco bastante Toño oiga me puso trabajo usted Carlos de poner a contabilizar quiénes son los que más han compartido igualmente Antonio Vargas la Toya León Toya bacanísimo que comparte gracias qué bendición bueno aquí hay una pelea grandísima porque esto está recho para sacar quién es el que gana Antonio Antonio Vargas y John Jairo Cara León oiga esto está bastante complicado Carlos qué vamos a hacer Gonzalo Basto que también ha compartido muchísimo Toño Vargas no qué bendición van a tener su almuercito en el restaurante mi viejo sazón le digo Andresito que me los atienda muy bien un almuerzo especial en el restaurante mi viejo sazón porque se lo merecen mis televidentes que están compartiendo bastante para compartir bastante qué deben hacer entrar a su Facebook afiliarse a todos los grupos de Facebook que haya pero los que tengan más seguidores no así en Bogotá pum ustedes deben y luego cuando esté viendo impacto y a usted lo hayan metido a los grupos usted le va a compartir y comparte como un berraco impacto gracias noticias Carlitos en San Calisto cómo fue el operativo militar que permitió la captura de un rata un terrorista de los pelusos alias William quien era el jefe del hombre de confianza de alias Pácora que mataron en las Mercedes de Sardinata qué dice señor comandante cómo fue la captura de este delincuente cómo se captura esta persona coronel qué estaba haciendo dónde estaba cómo lo detiene efectivamente en el marco del desarrollo de la campaña militar y policial Esparta en coordinación con la Fiscalía General de la Nación nuestro Ejército Nacional la Fuerza Aérea y la Policía Nacional se logra hacer efectiva la orden de captura contra alias William en jurisdicción del municipio de San Calixto como ya se indicaba un delincuente dedicado a actividades en la organización de los pelusos desde hace aproximadamente 13 años hizo parte inicialmente del componente de seguridad de alias Megateo posteriormente de alias Pácora y venía teniendo más relevancia dentro de la organización dedicado a actividades de extorsión de narcotráfico de secuestro de inteligencia delictiva para afectar a los miembros y a las unidades de la fuerza pública destacadas en esta jurisdicción efectivamente a través de una planeación operacional entre las unidades que les mencioné anteriormente se logró hacer efectiva esa captura y dejar a disposición de las autoridades competentes a este delincuente que estamos seguros como lo decía mi coronel Morales se desestabiliza la organización se continúa con una ofensiva contundente por parte de las autoridades para afectar no solo a los pelusos sino a todas las organizaciones criminales que de una u otra manera afectan el bienestar la convivencia y la seguridad de los nortes santandereanos Ford Plus Santanderiana de Cascos y Chipichap en la casa del motociclista importadores directos y fabricantes de las marcas Zafeti y Dimar además contamos con una amplia variedad en cascos tenemos todo en achasorios y lujos para motociclistas solicite su crédito fácil y con aprobación en 15 minutos Ford Plus Santanderiana de Cascos y Chipichap en la casa del motociclista les esperamos en nuestro outlet y en los puntos de venta estamos en la carrera 18 con 48 esquina la Concordia Bucaramanga Ford seguimos con noticias aquí en impacto noticias que son en Bucaramanga ah no perdón esto es en Bucaramanga este rata se robó una mercancía mire lo que hizo ya entró al pasaje cadena por la calle 34 y pues vio que hay tortos los que hacen la mercancía disca encima de las vitrinas y este mire entró parece que es el mismo rata robaparlantes que no vieron parlantes entonces yo algo por ahí lo primero que ve que rata es rata roba lo que sea vio que eso que se robó como que no valía mucho y entonces una empleada o empleado le dijo usted robó eso entréguelo allá y no lo llamo a las guardias de seguridad pues se fue discutiendo alegando pero vea lo entregó pero parece que es el rata robaparlantes y ahí se va como si nada y vio que no había nada que robar y que ya lo tenían fichado y se evadió pero es el mismo rata para que los guardias del pasaje cadena todos esos muchachos de ese equipo de seguridad que son muy bravos que por favor les pinten las uñas de negro porque no vuelven a robar seguro que no lo de las uñas y de los pies también se le pueden pintar que le quedan negras bonitas con un martillo noticias en Cúcuta a la cárcel esta rata venezolana resulta que esta rata venezolana mire lo que hizo esta rata venezolana se juntió con otros cuatro ratas tres hombres perdón dos hombres y otra mujer pues se sentaron en una panadería a celebrar el robo y a contar como era que se habían robado como era que habían atracado a una muchacha resulta que uno de la mesa de al lado un cliente cuando escuchó la conversación los miró bien se dio cuenta de las características de los ratas que todos son venezolanos que tenían un arma de fuego y que estaban diciendo con el revólver y mostraba el revólver pues salió llamó a la policía y la policía del cuadrante llegó de inmediato y cuando estaban llegando los ratas salieron corriendo entre la gente la policía no los pudo capturar porque salieron corriendo en diferentes direcciones y fue así como lograron capturar a esta ratica que era la que llevaba el bolso llevaba la plata y el bolso que se robó y también llevaba un revólver ¿tenemos audio de esta captura? ¿esta rata venezolana? ¿si tenemos o no? a ver señor coronel ¿cómo fue la captura de esta rata? el mismo día de ayer se logra la captura de una persona que momentos antes con dos compañeros con dos secuaces estarían generando hurto a una mujer en su canguro en su bolso se encuentra un arma de fuego tipo revólver 38 largo con la carga completa y en el bolso se encuentran elementos que nos dan cierta evidencia de que la persona que había sido hurtada estaban los elementos en el bolso de la hoy capturada la adolescente es puesta a disposición de la autoridad competente para responsabilidad penal para adolescentes y la adulta la mujer adulta es puesta a disposición de la autoridad competente en este momento ya surtida de las tres audiencias y es generada la detención intermural coronel por otra parte de ayer se presenta bueno eso fue la captura que hizo la policía metropolitana de Cuba a esa rata venezolana que con otros ratas estaban celebrando un atraco pero yo no sé que hay que hacer ya le hemos pedido yo le he escrito al presidente Duque le escribí al nuevo director de migración Colombia que a los venezolanos que entraron legalmente que están trabajando que les ayuden sí pero a esos ratas que están llegando cantidades que caminan por las calles que la policía no lo requisa de ahora para acá porque lo ven que pobrecito es que caminando y que no hay más pero traen armas algunos de ellos algunos de ellos tienen antecedentes penales y yo no sé la policía ¿por qué no verifica? solamente están verificando y dicen que a los que pasan por el puente pero cuando llegan a Bucaramanga y a otras ciudades llegan a esa robar pobre gente la de Cúcuta en Cúcuta así la cosa está como decimos los santandereanos más recha está recha la joda noticias en Bucaramanga 16 personas fueron capturadas entre ellas perdón fueron capturadas resultaron heridas entre ellas dos menores de edad en el accidente del accidente que se presentó ayer después de mediodía en donde dos buses de metrolínea chocaron en el viaducto García Cadena ambos vehículos se desplazaban por el mismo carril exclusivo en el mismo sentido pero por razones aún sin esclarecer uno chocó al otro por la parte trasera dicen que por no guardar distancia y por exceso de velocidad lo cierto es que en total fueron 16 pasajeros lesionados levemente y fueron trasladados a la clínica Foscal y al hospital internacional por parte de las ambulancias y yo no sé por qué lo llevaron para allá si el viaducto García Cadena estaba más cerca qué negociazo qué chanchullo vamos con noticias pero voy a saludar a otros televidentes que me han pedido que los salude y claro voy a saludarlos uy perdón perdón que sepa aquí voy a saludarlos de una vez bueno a las personas que están compartiendo perdón les agradecemos mucho también saludos a Luis Soportillo Amaya que se ha compartido bastante Doña Socorrito Prada saludo para Fati Petels para Flores Carlos ¿quién más? Daniel Ardila desde Montería Córdoba saludo Daniel saludo Montero para usted también ¿quién más hay que saludar aquí? Doña Socorro Prada José ese señor le barró por abrir la boca cuando van a hacer una compra de alto valor cállese y si no no diga nada sí es cierto eso dice la señora Jairo Andrés Falcón José excelente es Joana Herrera Sarmiento sí señor claro oh bien ya dos almuerzos no para ella y su hijo lo que pidan Andresito aquí seguimos haciéndole buena publicidad a mi viejo Sazón y también a los restaurantes como el suyo que son muy buenos y a los televidentes que comparten Adriana Rocío Mejía Suárez José menos que no los llevaron a la chica muerto sí 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 jajajaja uiteral ¿no? tenés que digan eso de una clínica bueno yo quiero decirle que a propósito del restaurante porque hay unos audios de unos piratas que me mandó la policía que está infiltrada en el grupo de los piratas y que le están haciendo seguimiento a esos piratas que mandan los audios ya tenemos los números telefónicos que me amenazan y todo porque le doy duro a los ratas que hacen piratería no a los que trabajan de verdad con una moto levantando sus sentos de su familia y que son personas que tienen los documentos al día de su moto y que trabajan de manera legal tienen su moto al día y que no le hacen daño a nadie ni son ratas sino que son hace tiempo pues uno de esos hoy mandó un audio también dice que en centrado ya haciendo política y otro que dice que fue mesero de carbonileña ya sé quién es la próxima vez ya sabe cuando lo vea qué le va a pasar amigo por bocón además yo si hago publicidad de un restaurante es porque me pagan no porque yo viva de esto ni de la comida yo aparte la televisión me gusta y por eso lo hago pero yo para sostener este programa cobro publicidad y los restaurantes las empresas de casco las empresas de seguro las empresas de estudio todos me pagan para pagar aquí porque aquí esto no es gratis aquí no me pagan aquí yo pago antes y yo vivo gracias a Dios tengo otros ingresos no vivo de esto y que yo haga negocio y que a veces por ayudar a los negocios o al restaurante le digo me da el 50% o el 70% o el 20% o el 30% en plata y el resto en comida pues yo los ayudo de esa manera pero no es que yo por un plato de comida le haga publicidad a un restaurante que idiotica ese mensajero de carbonileña y es que el que me iba a arrepiar la jeta que ahí está colócamele el audio otra vez de los amigos que saben hablar y que yo no los conozco pero me dijeron me mandaron ese audio yo le digo lo puedo pasar en televisión Dios José pásenlo porque la policía sabe quiénes somos nosotros nosotros somos desmovilizados de las autodefensas y nosotros a usted lo apreciamos y el que se meta con usted pues se mete con nosotros entonces yo le dije pero si me autorizan lo paso si no hay problema y yo pásenlo tranquilo José Velázquez recibo un saludo muy especial de parte de nosotros somos desmovilizados de las autodefensas de manera pues doctor José Velázquez que ese comunicado que le hicieron enviar le hicieron llegar de manera competente a usted a su noticiero es algo que nos tiene indignados queremos hacerle saber a usted como persona que no está solo cuente con el respaldo de nosotros doctor José dele todo el papayazo que usted que usted pueda a esa loca que le envió ese mensaje pero désela cuente que hoy le hicimos un anillo de seguridad regular en el lugar mencionado no sé por qué no se dio pero dele dele todo el papayazo doctor José que estamos tras conseguirlos tras darles una acariciadita en la cara a la loca que le dijo que le iba a palmear la cara ve hágalo colabórenos siempre hemos sido sus amigos no nos abandone doctor José que nosotros estamos pendientes de usted de manera pues que siempre que ellos hagan eso consiganos la línea donde usted mire que salió el audio colabórenos que estamos tras ellos hágalo doctor José no nos no nos den nada de chance para hacerlo dele todo el papayazo en el lugar mencionado usted ya sabe dónde listo ahí estamos hoy fuimos allá listo pues le dejamos eso muy clarito doctor José retire un poquito de pronto si usted puede la seguridad por parte de la policía para nosotros poder actuar de manera coherente para nosotros poder actuar a como es denos denos un campito denos un campito que estamos tras de ellos pero no nos no nos vaya a perturbar porque sabemos muy claro que usted tiene pues de lógico por su seguridad por ende judiciales por la policía nacional pero le pedimos ese favor esperamos su buena colaboración Chejo Velázquez a esos muchachos que se identificaron como de la autodefensa y que nos enviaron eso porque hay muchos que ya están empezando a joder sobre todo algunos piratas porque estoy atacando a los piratos ratas a los mismos piratas que deben sacar los buenos trabajadores en moto a esos mismos que me están mandando esas autos amenazándome a eso ahí tienen una respuesta por si quieren seguir jodiendo aunque sea por dicen que así me sigan jodiendo por audios que le manden los números que no necesitan darme una amenaza directa sino que hablen mal de joder a las que ahí lo tienen bueno yo no hago eso pero bueno saludos para las personas que están en Zapatoca en sintonía caramba Carlitos hay una persona en Zapatoca que nos está sintonizando y no la alcancé a captar ay Dios mío que pasó aquí hay una persona en Zapatoca que quiero saludar antes de ah bueno a Luis Fernando Rueda Serrano desde Zapatoca Adriana Rogío Mesías Suárez que también está en la sintonía doña Socorro Prada Oscar Mojica a Socorro Prada bueno y a todos los televidentes muchas gracias Carlos Bedoya estuvo en el control máster de emisión Daniel Felipe Alvarado Velázquez en las redes sociales con mi amigo José Joaquín animador en 3D que también en Campohermoso nos ayuda con la difusión la transmisión y ya saben ustedes que los fans destacados de impacto son los que más comparten los que más comparten el noticiero y dan me gusta la página pues todas esas personas como ya lo dijo Jair Andrés ya sabe quién es la persona que va a almorzar por cuenta de José Velázquez y de mi viejo sazón en mi viejo sazón en la carrera 22 a donde esperamos a los que dicen que me van a cascar y que me van a dar ahora estamos esperando que Dios les bendiga que tengan fin las noches saludos moteros chao aquí termina Impacto el magazín de la familia y el transporte Impacto donde usted es el protagonista director José Velázquez Pereira de la familia ¡Gracias!